Como una aplicante a ciudadanía, ¿cuándo puede usted esperar que su entrevista sea agendada con el servicio de inmigración? Mi nombre es Michelle Tapiortado y en este video vamos a platicar un poquito más en cuándo es cuando usted puede esperar que su entrevista sea agendada con el servicio de inmigración. Así que en los últimos años, a nuestros clientes les hemos recomendado que es muy probable que sus entrevistas sean agendadas entre 8 a 12 meses después de haber sometido su trámite al servicio de inmigración. Pero en los últimos meses, desde el otoño del 2022, hemos notado que la mayoría de nuestros aplicantes se les ha agendado su cita con el servicio de inmigración para su entrevista de ciudadanía 3 a 4 meses después de someter su trámite. Así que, ¿qué significa esto? Esto en general son muy buenas noticias para los individuos que quieren que su proceso se acelere a ciudadanía. Eso significa también que necesitan que practicar para su examen para ciudadanía al igual antes y no después porque es muy probable que su entrevista sea agendada en un par de meses. Así que si ustedes tienen una pregunta sobre el trámite a ciudadanía o cómo iniciar sus formas, por favor háganos saber y con gusto les proveemos más información y los guiamos para que ustedes completen al igual de su trámite a ciudadanía. Gracias. Gracias.